Un seguidor me mandó un mensaje ayer para que yo le hiciera una sugerencia de qué pintura es la que puede usar para el trim y para pintar puertas y para eso nosotros sabemos que hay muchas clases de pintura y está la Pro Mar 200, la Pro Classic, la Super Paint y creo que para un trabajo interior usamos, podemos usar cualquier pintura pero depende el precio y ahí también depende la calidad pero al final pues podemos usar de todo. El seguidor me decía que quería una pintura que no tuviéramos que lijarla, solo quería esprayar pero no lijar y eso no se puede, así que lo que yo les recomiendo es siempre van a tener que ponerle primer a la puerta, después tienen que lijar y después hacer la pintura ya que si es pintura ya no se puede lijar y los desperfectos ahí van a quedar entonces tenemos siempre que preparar bien un área como este que ustedes ven aquí amigos, este clóset, este material está hecho de MDF Y entonces muchos usan primer de agua pero yo siempre prefiero usar primer de aceite porque me he acostumbrado así y me gusta más como cubre así que yo amigos para esto ahora estoy usando esta pintura y es la que yo le recomendé al seguidor, miren nosotros estamos usando la Kashmir y estoy usando la Medium Luz que esta viene siendo como si estamos usando la Semi Gloss ¿Por qué yo uso esta amigos? La uso porque esta pintura después de 4 o 6 horas ya no queda pegajosa al tacto y si ustedes amigos usan la Promar 200, si usan la Super Paint Tiene que esperar alrededor de una semana para que las huellas no se marquen, entonces para que no les pase eso yo les recomiendo esta pintura ya que es de muy buena calidad, es un poco cara, cuesta como 79 dólares pero si ustedes hablan con su representante en la Sherwin Williams pueden obtener hasta un 40% de descuento en esta pintura Me gusta porque cubre bastante y más que todo lo que más me gusta es que esta pintura seque en 4 horas y ya se puede tocar Así que ahí está el video para el amigo o seguidor que me pidió un consejo, saludos